Música Vamos a empezar con un arpegio de la menor Aquí terminamos la primera fase del arpegio Luego de aquí vamos a hacer un slide Y vamos a pasar a otra posición del arpegio de la menor Sonaría así Música Al terminar esta posición agregaríamos lo que es el tapping Música Que siempre siguen siendo notas que componen el acorde de la menor Música Sonaría así Música Luego empezaríamos este arpegio de mi menor Música Al terminar este arpegio de mi menor vamos a hacer un sol mayor séptimo Que vendría a ser así Música La construcción de este acorde es básicamente un sol mayor Con una séptima mayor agregada en este caso sería un fa sostenido Música Luego de este arpegio vamos a culminar con un re mayor Música Terminamos en una nota mi que no forma parte del arpegio Música Asegúrense de practicar esto con el metrónomo con una intensidad constante y lo más limpio posible Música 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 Música